Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cecilia y en este vídeo vamos a ver los imperativos en inglés. Pero Cecilia, ¿qué son los imperativos? Los imperativos en inglés son pequeñas frases que utilizamos para dar órdenes. Mmm, me gusta dar órdenes. Exacto, así que si a vos también te gusta dar órdenes, no te pierdas este vídeo para poder aprender a dar mejores órdenes en inglés. Primero que nada, ¿cómo se dice orden en inglés? Bueno, command. Command es orden. De ahí por ejemplo que los siete mandamientos son los commandments. Son las cosas que uno está ordenado a no hacer. Los siete mandamientos, seven commandments. Hacer oraciones imperativas en inglés es súper, súper fácil. Lo único que hay que tener en cuenta es que no hay que poner el pronombre personal. El pronombre personal, recordemos, que son las palabritas que vimos en la primera videoclase. Que son I, yo, she, he o it, ella, él, eso, we, you y they. Nosotros, tú o vosotros y ellos. Entonces, lo único que hay que hacer para hacer una oración imperativa es no ponerle sujeto. No poner pronombre personal y no poner ningún otro nombre en posición de sujeto. Simplemente ponemos el verbo. Como por ejemplo, open the window. Abre la ventana. Bueno, a ver, a mí me gusta dar órdenes, pero tampoco quiero quedar como una maleducada. Muy interesante. Si te gusta dar órdenes, o bueno, si tenés que dar órdenes, pero no te gusta quedar como un maleducado o como una maleducada, hay algunas cositas que podemos ver para que suenes mucho más amable. La primera es nunca olvidarte de decir please, please, por favor. Por ejemplo, please, open the window, por favor, abre la ventana. Pero también hay otra forma que es let's. L-E-T apóstrofo S. Let's open the window. El let's es muy interesante porque con el let's me incluyo dentro de esa orden, pero se entiende que yo no lo voy a hacer. Se entiende que te digo, abramos la ventana, pero quiero que vos vayas y la abras. Yo me voy a quedar acá sentadita y no voy a hacer nada. Entonces, la primera forma de decirlo de una forma mucho más amable es utilizando let's. Y si queremos sonar todavía más amables, que en inglés esto es muy importante de hacer, decimos let's open the window, please. Let's open the window, please. Otra forma que no es imperativo, pero que también tenemos de pedirle a otra persona que haga algo, es empezando la oración por can you, que significa literalmente puedes tú o pueden ustedes. Can you open the window? ¿Puedes tú o pueden ustedes abrir la ventana? Esa es otra forma. Entonces, tenemos hasta ahora. Please, let's y can you. ¿Y si tengo frío y si no quiero que alguien abra la ventana? Muy buena pregunta también. Si quieres pedirle a alguien que no haga algo, ponemos el don't al principio de la frase. Don't se escribe D-O-N apóstrofo T. Don't open the window. No abras la ventana. Y también agregamos siempre el please. Don't open the window, please. Pero esto no es tan amable. Si queremos sonar más amables, vamos a también utilizar el let's, pero vamos a poner let's not. L-E-T apóstrofo E-S separado N-O-T. Let's not open the window. Que se traduciría algo así como no abramos la ventana. Me incluyo a mí mismo otra vez, pero yo no voy a hacer nada. Let's not open the window. Lo que es muy importante a tener en cuenta es que no hay que mezclar el let's con el don't con el let's not. Son tres cosas separadas y no se pueden utilizar mezcladas. Es utilizar una o la otra. Ahora, ya sabiendo todo esto, escuchemos cómo lee un inglés las oraciones del ejemplo. 1. Open the door. Turn right. Don't worry. Don't stop. Be quiet, please. Please sit down. 2. Let's go home. Let's not stop. Muy bien, si llegaste hasta acá es porque no te has asustado todavía del imperativo en inglés. Así que thumbs up, pulgar arriba. Muy bien. Este video sí tiene ejercicios. Y recordemos otra vez que la forma de hacer los ejercicios es la siguiente. Lo primero que vas a hacer es buscar la ficha donde están todas estas oraciones. La vas a completar, vas a anotar las respuestas en un papel o en la plataforma educativa. Y luego, cuando ya las tengas todas hechas, vas a ver lo que le sigue a este video. Vas a ver la siguiente parte de este video. Y después, vas a ir corrigiendo. Y si cometiste muchos errores, quiero que por favor mires de vuelta la primera parte. Intentes entender por qué esto es incorrecto. Y si te quedan más dudas todavía, esto por favor, háblalo durante la clase con tu profesor o con tu profesora. De lo contrario, en la clase van a tener que dar diferentes órdenes. Así que, ya sabiendo cómo hacer estos ejercicios, vamos a por ello. Ejercicio 2C-A. Dice Complete with a verb from the list. Use afirmative or negative imperative. Completa con los verbos de la lista. Utiliza oraciones imperativas, afirmativas o negativas. Primero y principal, vamos a ver cuáles son estos verbos y si sabemos lo que significan. Como siempre, si no sabes lo que significa un barbo, puedes usar un diccionario o Google Translate, el traductor de Google. Y siempre, para no quedarte con la duda, te recomiendo también que escuches a ver cómo se pronuncia. Y si la pronunciación te parece un poquito extraña, anótala como a vos te suene, siempre entre barras. Entonces, B significa ser o estar. Y aquí, entre paréntesis, tiene una X2. Esto significa que B va a aparecer dos veces. Luego tenemos go, que es ir, have, que es tener, open, abrir, read, leer, speak, hablar, take, tomar, watch, mirar y worry, preocuparse. El ejemplo dice It's hot, open the window. Hace calor, abre la ventana. I'm very sorry. Don't worry, it is not a problem. Lo siento mucho. I'm very sorry. No te preocupes, don't worry. It isn't a problem. No es un problema. Number one, I'm bored. Read a book. Número uno, estoy aburrido. Lee un libro. Read a book. Number two, ¿me puedes dar una fotocopia, por favor? Y la profesora le responde a esta chica en la clase. This is an English class. Please don't speak Spanish. Esto es una clase de inglés. Por favor, no hables español. Number three, número tres. I'm tired. Estoy cansado. O estoy cansada. It's late. Let's go to bed. O go to bed. Las dos opciones son correctas. Vayamos a la cama. O ve a la cama. Let's go to bed. O go to bed. Estoy cansado. O estoy cansada. Es tarde. Late es tarde. Let's go to bed. O go to bed. Number four, número cuatro. Is this program good? No, it isn't. Don't watch it. ¿Es este programa bueno? No, no lo es. No lo mires. Don't watch it. No lo mires. Don't watch it. Number five, I'm hungry. Take a sandwich. Tengo hambre o estoy hambriento. Toma un sandwich. Take a sandwich. Number six, it's a dangerous street. Yes, be careful. Número seis, es una calle peligrosa. Sí, sé cuidadoso. Yes, be careful. También podemos poner let's be careful. Seamos cuidadosos. Me incluyo a mí. Seamos cuidadosos. Tú y yo. Vos y yo. Seamos cuidadosos. Number seven, it's raining. Está lloviendo. Take an umbrella. Lleva un paraguas. Take an umbrella. Y finalmente, and finally, it's dark and frightened. Está oscuro. Tengo miedo. Y la respuesta es, don't be frightened. I'm here with you. No tengas miedo. I'm here with you. Vamos a ir ahora con la parte B. Dice, complete with let's or let's not and a verb from the list. Completa con let's o let's not y un verbo de la lista. Otra vez la lista. Veamos lo que significan estos verbos. Do significa hacer. Go significa ir. Y también aparece dos veces. Open, abrir. Stop, detenerse o parar. Take, tomar. Turn off, apagar. Y watch, mirar. Entonces, el ejemplo dice, it's hot. Let's open the window. Hace calor. Abramos la ventana. Number one. Come on. It's late. Let's go. Y acá tenemos, come on, let's go. El come on significa algo así como, vamos. O sea, vamos, dale, vamos. Es como eso, dale, vale, vamos. Eso es el come on, let's go. Dale, vamos. Come on. Let's go. Number two. It's 11 p.m. Let's turn off the TV and go to bed. Son las 11 p.m. Apaguemos la televisión y vayamos a la cama. Number three. This exercise is difficult. Let's do it together. Este ejercicio es difícil. Hagámoslo juntos. Number four. Let's not take a taxi. They're very expensive. The bus is fine. No tomemos un taxi. Let's not take a taxi. Son muy caros. They're very expensive. The bus is fine. El bus está bien. Number five. There's a service station. Let's go and have a coffee. Hay una estación de servicio. Vayamos y tomemos un café. Let's go and have a coffee. And the last one. Y la última. Number six. Número seis. It's very cold. Let's not go to the cinema. Hace mucho frío. No vayamos al cine. Let's watch a DVD at home. Miremos un DVD en casa. Bueno amigos. Eso ha sido todo. Espero que esta videoclase te ha servido. Recuerda que si has tenido muchos muchos errores. Lo mejor que puedes hacer es ver la primera parte del video otra vez. E intentar entender por qué eso no es correcto. Y si no lo puedes entender solo. Lo que deberías hacer es en la próxima clase. Conversar estos temas con tu profesor o con tu profesora. Para que te pueda explicar bien cuál es el motivo. Y así lo entiendes bien. Y puedes empezar a comunicarte muchísimo mejor en inglés. Así que muchas gracias por haber mirado este video. Y nos vemos de vuelta en el próximo. Chau chau. Chau.